Por fin tenemos un avance del trailer de Joker 2 Estuve casi toda la tarde esperando por este teaser Ya que soy muy fanático al previo trabajo que hizo Joaquin Phoenix en la primera entrega De Lady Gaga no mucho porque hasta su momento yo opino Que no hubo una película que la haga explotar todo su potencial como actriz Pero bueno, espero que esta dupla dé mucho de que hablar Y sobre todo funcione en esta segunda entrega Además me incluyo en esa gran parte de la audiencia Decir que no está muy emocionado porque esta película va a ser musical Obvio, no sé si sea un marciano Pero muchas de las películas que veía cuando era niño Terminaba por aburrirme Y me refiero a todas las animaciones musicales de Disney Corte, volvemos a Joaquin El trailer apertura esta historia con Arthur encerrado en un centro psiquiátrico Posterior a toda esta anarquía civil que inspiró a muchas personas cansadas Por las condiciones en las que vivían en Gótica O por las que aún viven Es como una especie de ídolo andante Y en esta escena inicial Se le ve demasiado pensativo Como si estuviera tramando algo Corte Y vemos en una toma barrida a Lady Gaga Como otra paciente más de este centro psiquiátrico que es Arcaja Ella forma parte de un grupo de canto Y en sus manos se le puede ver que está sosteniendo un papel Con unas letras de un coro que está por recitar Ahora, no sé si ella será una versión de Harley Quinn O tal vez, al final de esta película Resulta ser otro personaje que siempre estuvo en la imaginación de Arthur Digo esto porque el tipo es totalmente un loco Y tanta locura debe dividirla en dos personalidades Y no lo sé, aquí ya estoy entrando en especulaciones Siguiente Vemos en varias escenas que son bien semejantes A la anterior película donde vimos que Arthur las protagonizaba O escenarios donde este frecuentó O actuaciones O gestos Como llevándose la mano en la cabeza en forma de arma Este escenario de las escaleras por donde ella sube, etc Por eso mencioné que ¿Será real ella? O no Ya que ambos tienen personalidades Semejantes Ambos fueron socialmente rechazados Y marginados Pero ojo No todos Arthur En otra de sus sesiones con el psiquiatra Manifiesta de manera preocupante y emocionado Que esta vez él no está solo Que por fin encontró a su par Ya que previamente Intentó relacionarse con su vecina de piso Pero fracasó en ese intento De generar algún vínculo real No, no es ninguna duda Que Arthur tiene personas que lo apoyan En esta escena lo vemos arreglado Bien vestido Pero con esposas dentro de un patrullero Con gente afuera En las calles Al parecer manifestando su apoyo por él Durante este trailer Se apresa varias escenas Como parte de un musical Por lo que escuché por ahí Que habrá muchas canciones Que se estarán produciendo O reversionando varios hits Que serán interpretados en esta película También tendremos a Lady Gaga en la cinta Así que ella también meterá mano En la creación de algunas producciones musicales Dios, espero no aburrirme En esta escena donde ambos salen bien vestidos Listos para una presentación musical Se mezclan con exteriores de un incendio gigante Por lo que me haría pensar Que Arthur sigue creando escenarios imaginarios Mezclando de manera difusa La realidad y su imaginación Volveremos a ver el escenario de Moonrise Aquel set donde el mismo conductor del show Fue asesinado por Arthur de un disparo ¿Habrá otro conductor en este show? ¿O simplemente será parte de la imaginación colosal de Arthur? El ápice de este tráiler nos muestra más caos Más destrucción Más gente protestando en las calles Al parecer habrá una segunda anarquía Generada una vez más por Arthur O mejor dicho, el Joker Que se volvió un símbolo Que nació de manera contestataria Ante una sociedad que lo abandonó totalmente Espero ver más en un tráiler extendido Recordando que esto es un teaser No un tráiler en sí Pero si hacen bien su trabajo Espero que no revelen más en los próximos adelantos Punto aparte Quisiera darme opinión sobre este teaser Que para mí está bueno Cumple con lo que es un teaser Darte pequeñas partes emotivas Que te enganchen para querer más Tal cual como fue en Joker 1 Que no se mostraba mucho Veamos más videos de primer plano De rostro de Arthur Y al final La película demostró ser excelente Digo esto porque Muchos amigos quedaron insatisfechos Con este adelanto Le comenzaron a echar mierda Por ser un musical Y en parte a esto Me sumo a esa desconformidad Porque vaya que hay que tener mucha paciencia Para soplarse un musical de dos horas Digo, estoy tranquilo Viendo el desarrollo de personajes En una película Hasta que de un momento a otro Me siento atropellado Por sus interpretaciones musicales Sin aportar gran cosa A los personajes Ojo Es mi punto de vista Y si hay un único musical Que vida adulto Y me sople toda la película Fue esta de aquí Con Andrew Garfield Me pareció genial No es un musical cojudo Que rellena la película Por el contrario Te hace pensar Donde estás parado En cierto punto de tu vida Recapitulando La fotografía Los grandes escenarios Todo se ve espectacular Miren ese plano de ambos Donde Harley Al estilo del país De las maravillas Recorre un camino Para encontrarse Con su amado Arthur La paleta de colores Es bien característico De las producciones de Warner Sigue con el mismo patrón De la película anterior Fría y cálida De manera Sutil Generando un alto Contraste visual Pero poco a poco Se va ensuciando Creo que Es una especie De reflejo Hacia una metrópolis Grande Como es Gótica Que es toda sucia Pero interesante Ahora ¿Por qué muchos se preguntan ¿Por qué una secuela Si la primera película Del Joker Fue épica? Concluyendo Con un arco argumental De 10 de 10 Simple amigos El dinero Habla más fuerte Esa película Recaudó casi Un billón de dólares Con un presupuesto De 55 millones Ahora Esta secuela Va a costar casi 200 millones De las cuales 20 millones Van para el canguro De Joaquin Phoenix Y claro Si realizaste Una hermosa pintura Como buen artista Que eres La galería Te va a estar Jodiendo Y metiendo presión Para que hagas Otra obra más Obvio Esta siguiente obra La vas a querer vender Por un precio exorbitante No lo culpo Cualquier mortal Lo haría Otro punto ¿Veremos a un Batman En esta secuela? Yo creo que no Eso sería Desviarse demasiado De la premisa Que ofrece Aunque sería Demasiado Interesante Si hubiera aparecido Por lo menos El Bruce Wayne De Pattinson Como adolescente Que empieza su jornada Como justiciero Nocturno Espero que muchos No salgan decepcionados Por ser un musical Aunque me calma un poco Porque el mismo Equipo de producción Y de dirección Está de vuelta Comandado por Top Phillips Y este monstruo De talento Llamado Joaquin Phoenix Aunque su último trabajo Como Napoleón Me ilusionó bastante Pero me dejó Con un mal sabor De boca Bueno Eso es todo Chicos Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Cuéntame Que te pareció A ti este avance ¿Te gustan los musicales?